La pelota ahora viene para el jugador Brun, Brun que la perdió, le queda Gorocito, Gorocito que la va tocando atrás para Méndez, que la va abriendo por acá al lado para Benítez, Benítez que la pierde, juega hacia atrás, le queda Pereira, Pereira que revienta esa pelota y el que la va a pelear es Gorocito ante la marca de Pereira, Pereira que va abriendo muy bien esa pelota para Rodríguez, arranca Facundo Rodríguez, últimos tres minutos reglamentarios de esta segunda parte, la va tocando ahora nuevamente Brun, Brun que la perdió, le queda por este lado Benítez, Benítez que la va abriendo muy bien para el jugador Varela, arranca el rulo Varela, se viene Varela que la toca muy bien por este lado para que suba, Juan C. Rivero del centro que viene para Gorocito, gol del capitán de Gorocito, que cuando entra rinde, que señores, los primeros tres goles se les usa la luz, y hoy se despacha con otro gorocito, el gol, cuando se quedan diciendo algo entre compañeros, entre Gorocito, Brune, también pido a Óscar Salom, toda suya Cardonero. Le dije que era gol o partido de un error, el error nace en la mitad de la cancha en Torque, porque se equivoca, porque era para sacarla rápido, para sacarla larga, y no la sacaron, y es lo que le protesta a Guruseaga ahora a sus compañeros, es lo que le protesta a Guruseaga ahora a su propio compañero, para sacarla en largo, perdieron la pelota en tres cuartas canchas, elaboró muy bien Racing, elaboró muy bien Racing, porque vino hacia el medio, del medio, hacia la izquierda, y después estaba muy mal parado Torque, después quedó regalado Torque en el fondo, porque quedó tan solo, pero tan solo el autor del gol, tan solo el autor del tanto, que llegó para tocarla, y para marcar, y para poner a Racing arriba, y para que gane un partido trascendente, importante y fundamental, el cervecero. ¡Gol! Seguinos en las redes, arrobafutbolclub.uy Discúlpeme porque la pelota la va tomando Axel Pérez, Axel Pérez que la va jugando para Juance Rivero, se abre Gorosito, cuidado porque puede estar el segundo, Gorosito, 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 Grosito, Gorosito, gorosito, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Dale el gorocito de Racing! Les dije, entra el 8 y rinde el gorocito, el segundo, el quinto en el campeonato. La verdad que lo del gorocito es entrar y es gol. Gracias Luis, gracias. Una jugada notable, pero notable de verdad. ¿Sabe por qué? Porque arrancó casi que en el área de Torque, o mejor dicho, en el área de Racing. Y allí el equipo de Torque estaba buscando la posibilidad, pero con mucha velocidad. Racing pasó de defensa a ataque y estaba muy mal parado Torque atrás. Estaba prácticamente que regalado Torque atrás. Y la pelota, con mucha inteligencia y con mucha paciencia, se la llegaron a Gorocito. Y Gorocito no se apuró, vio la salida de Gurusiaga, miró bien y tocó con suavidad, con sutileza, con inteligencia, con capacidad para poner el 2 a 0, para hacer que gane Racing. Era partido de un error, terminó siendo partido de dos goles. Seguinos en las redes, arroba fútbol club UI.